En Conocimiento del Mundo van a encontrar como primera actividad observar imágenes, cuatro, que son de plazas de Matadero y de Villaluro. Y una vez que ustedes observaron esas imágenes van a responder la pregunta uno, que es escribir lo que ustedes observaron. ¿Qué tienen estas plazas? ¿Qué cosas ven? Debajo de esa pregunta van a encontrar un texto corto que habla sobre las plazas como espacios públicos. ¿Y por qué fueron construidas? Y nos nombra una plaza muy importante, que es la Plaza de Mayo. Es la plaza más importante de la Argentina. Es un lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Está rodeado de grandes edificios y avenidas. Los edificios son antiguos y están vinculados a actividades del gobierno. También la Plaza de Mayo es un escenario, y fue un escenario muy importante, de acontecimientos sociales y políticos. Que forman parte de nuestra memoria colectiva. Van a ver que abajo se encuentra un videíto sobre la Plaza de Mayo. Lo van a ver y van a responder esas tres preguntas. Luego vamos a trabajar con prácticas del lenguaje. La primera actividad es la lectura del capítulo 2 de la novela El Principito. Ustedes van a encontrar que antes de la lectura tienen un audio que es la lectura del capítulo leída por la profe Gabriela de Biblioteca. Lo que pueden hacer es escuchar el audio y luego leer el texto o, si quieren, pueden hacer las dos cosas juntas. Ustedes se fijan como quieran. Tienen el texto con las imágenes. O pueden escucharlo y después, cuando necesiten, vuelven al texto. Y abajo del capítulo van a encontrar un vocabulario, que son las palabras que a veces nos cuestan comprender, con sus definiciones. Después tenemos una actividad, que es observar esta imagen que está acá y responder quiénes son, en qué momento es y dónde se encuentran. Ustedes ya se van a dar cuenta quiénes son esos personajes, si escucharon el capítulo o lo leyeron. Después van a tener que ponerle un nombre a nuestro capítulo. Como hicimos con el capítulo 1, que le pusimos un nombre, acá en la actividad 2 tienen que hacer lo mismo. Y en la actividad 3 van a describir al personaje que aparece en este capítulo, que es un personaje muy importante. que es el personaje principal de esta novela, que es el principito. Ustedes van a describir cómo es el principito. Y en la actividad 2, que es la última de prácticas del lenguaje, yo les escribo un fragmento, que es el que tienen acá, del capítulo. Les extraigo un fragmento y ustedes van a tener que explicar por qué dice que quedó estupefacto ante lo dicho por el hombrecito. ¿Por qué el aviador se queda sorprendido ante lo que dice el hombrecito en este fragmento?